hola a todos bienvenidos sea una vez más a mi canal yo soy mandy hoy estamos en escapa de la nieve aunque parezca que estamos en mundo huellitas pero no resulta que mayora nos estaba pidiendo ir al veterinario así de que vamos a ir a registrarla para que nos la revisen porque no sé hoy es el no me importa yo voy a estar quitando todo esto porque hay no el día de la lotería me o sea hay festividades que me parecen bonitas pero siento que hay demasiados ok vamos a esperar a que nos atiendan atiendan por favor a blue te recuerdo de mundo huellitas ok no sé qué le pasa a la pobre mayora anda un poquito triste para andaba andaba como en naranja entonces la mandé a hacer sus cositas le di de comer y todo y pues nada así que vamos a a ver qué le pasa a la pequeña súbete no aquí todo va a estar bien hay miren radiografías ok wow tratamiento básico y tratamiento caro ok tratamiento al alcance porque en serio que le van a poner tenía pulgas no el cono de la vergüenza dice enseguida está contigo un veterinario ok como pago este ok no sé vámonos a casa así se puso una vez uno de nuestros gatitos que le pusimos esto cuidado de mascotas poner correa no le podemos quitar el isabelino hasta que el doctor diga que se lo hay que quitarse vámonos que este tenemos que estar en casa apúrate vámonos a casa a casa porque tú tienes que estar en la oficina dentro de dos horas vámonos si hoy es miércoles no también el jueves miércoles no que loco que loco allá va alguien corriendo a las siete de la mañana como debe ser el ejercicio y hay unas palomas vámonos a casa ya vámonos a casa va a estar esperando el uber porque ya anda algo malito y tú ven acá vamos a hablar con este niño que tiene sueño no durmió échate una siesta y después vamos a enseñarle a hablar porque hay que enseñarle cosas a este niño verdad leer para que se duerma cambiar atuendo no lo que quiero es que que aprenda a hablar eso quiero enseñar a hablar ok deja de tensa es que está tensa porque la tele la pone tensa y jenny jenny ven a limpiar por favor te puedes echar una siesta antes de que te vayas a trabajar y no explote la cabeza el pobre hombre es que no durmieron nada y jenny todavía anda con la arampanza creo que ahora va a dar a luz espero ya saben que mis pronósticos respecto a los embarazos de las sims no son los más acertados ay pues una gaviota por ahí vamos a apagarle la luz a este señor apagarle en esta habitación para que duerma un rato y jenny pues no sé que que está sucio vacia que está sucio han habido unos no sé si a ustedes les pasa que han encontrado cositas como como pedazos de pollo hay toda la gente bien fitness como ya es nuevo año o sea todos todos ahí con sus propósitos de a fin de año todos fitness estas son flores que bonito bueno para que se vea así es un mod no crean que así se mire el juego pero está bien bonito es bien útil que pasa si aparentemente algo aquí apesta y es esto que llega a eso no lo puedes limpiar ok no ven adiós kiyoshi te vemos en la noche supongo kiyoshi no lo miramos nunca como es una profesión trabajar total y completamente fuera porque que está sucio que está sucio no va a venir la de la limpieza y secar la ropa que pasó que pasó que pasó ah ok y tú le estás enseñando a hablar ok ok enseñar necesidades ok ok mayera también quiere aprender a hablar ok deja al niño ya o sea déjalo ya date una ducha y duérmete porque también es que no han dormido nada no sé por qué yo he estado casi que pendiente de la pobre Jenny y Jenny creo que siente que está todo sucio no sé por qué allá va una niña para su escuela así va a ir nuestro kirito y cómo le pongo a mi hija Sakura supongo no 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 ven a limpiar antes de que te vayas a dormir limpia Dios me va a tocar a mí ¿verdad? en efecto me tocó a mí limpiar y solo eso creo que era lo que tenía más vamos a divertirnos con este niño y mayora a ver ven acá opciones vamos a balbucearle balbucear no niña no 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 niño niño tú limpias los niños pueden limpiar eso ok ¿qué? amistoso balbucearle ¿cómo que cobró? ¿cómo que cobró el de la limpieza? si no ha llegado a limpiar nada nada todo lo limpió Jenny abusivo ok vamos a enseñarte a hablar el día de hoy ¿quién me llama? aló llamar para charlar mamá o sea no me molesta que le llame pero está trabajando no sé por qué le llaman en horarios de trabajo creo que este niño se va a parecer a su papá tan bello ay qué lindis tiene sueñito él también ¿todos tienen sueño? vámonos a dormir todos pues echarse una siesta oh por dios no 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 oh ok su esposo está trabajando así que voy a hacer que se vaya con a Sammy en verdad a Sammy sí 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 yo sé que apesta pie no la puedes llevar al hospital ok no puede o sea ella tiene que ay dios ay dios ay dios ok gritar palabras ok gritar palabras prohibidas ayudar a Lucen del hospital acompañar y nos vamos a ir con a Sammy ok a Sammy no puede entrar en pánico parental pero tampoco puede entrar en pánico verdad ah no esta no es a Sammy esta es Jenny ok puedes entrar en pánico dar char a una motivadora ok no te preocupes esto va a estar bien sí ok compartir consejos comparte consejos con ella por favor antes de que entre al quirófano ya que tú ya eres mamá y todo todo va a estar bien no te preocupes trata de respirar jiju jiju y vas a ver que todo va a estar bien y ella como como sí 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 entiendo todo perfectamente pero estoy triste igual sí y compra un carro si va a ir en un consejo vamos a hacer pedido no a registrarse ok ya me registré llegó la hora por un bebé ok con el letro de ropa se le miraba como medio deforme la panza pero ya con esto ya se le mira normal supongo hola buenos días tengo contracciones desde qué horas las tiene desde hace como una hora más o menos ok pase sala de partos así todo con ese mismo ánimo y aquí está a mí haciéndole barra bueno no sé si significará lo mismo pero le está acompañando dándole apoyo moral y ahí viene la doctora que nos atendió a nosotros la que está en medio con ese peinado vampiresco ¿cómo se llama? Chihiro Chihiro como la del ya había dicho eso ¿verdad? ok ¿qué será? ¿qué será? ¿será melón? ¿será sandía? ¿será niño? ¿será niño? solo que no me salga que tengan dos hijos por favor no tengo espacio adiós adiós Jenny el corazón no está en las costillas pero bueno sí pero no no debajo de las costillas ok quitemos esto ay dios que nervios ¿qué pasó? era un falso contracciones falsas ok es una niña nombre dije que le iba a llamar vamos a ponerle tomoyo mejor tomoyo tomoyo me cae súper bien ok uno ok ok ahí está no son gemelos 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 ok no son gemelos menos mal ay tan bella tomoyo tomoyoyito hola hermosa y ella ay que asco que asco mamá no me toques estás con las manos sucias échate alcohol gel o lávate las manos o algo no sé ok la pone ahí en el aire y ya está vámonos a casa ya pagamos nuestro servicio muchas gracias buenas noches bueno buenos días no se despide con buenos días feliz tarde doctora Chihiro pásesela bien dando trayendo más vidas al mundo ¿a qué horas le cambió la piel a esta niña? guau o sea no me molesta que tenga un tono de piel oscuro o sea me parece raro porque Kiyoshi y ella pues tienen piel bastante asiática pero ¿por qué me sale aquí? no sé ¿y por qué está en el cuarto? ¿por qué está allí? ok sí creo que me va a tocar que nos mudemos de casa ¿verdad? y ya lo he venido pensando de este mudarnos de casa pero realmente no lo sé de hecho estaba pensando en esta en matcha familia aunque dice alojamiento de alquiler pero eso es mentira no es cierto no es cierto vamos a ir allá les voy a enseñar solo vamos a ir con a Sammy ok alto ok me fui con Jenny y a Sammy esta casa también he pensado que ellos vivan yo necesito que hayan básicamente cuatro habitaciones para que pues cuando los niños crezcan puedan puedan irse a otra habitación ahorita van a dormir juntos y este de paso tengan cada uno su habitación entonces no sé esta casa no la hice yo cuando está demasiado bonita este y quiero ver ¿puedes entrar? entra ir aquí ¿dónde estás? ok ya entró ya puedo ver para abajo supongo que no no puedo ver para abajo ok toca la puerta o no puedo entrar no puedo entrar en el modo de vivir no sé por qué pero a ver a ver tiene una no es en esa habitación eso es como un salón como 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 para que no sé para practicarte cuándo hay una habitación arriba pero es como para dos niñas ¿verdad? y luego abajo hay nada ¿dónde duermen los adultos? aquí falta una cama entonces no porque tiene dos habitaciones únicamente y yo necesito cuatro así que lo que yo voy a hacer va a ser destruir esta casa y nos vamos a mudar ¿verdad? vamos a destruir la casa sí está bien bonita y todo pero no no tiene lo que yo necesito y Jenny se quedó ahí en medio de la nada pobrecita así que probablemente compremos este solar pero no ahorita porque sí necesito espacio y lo que no quiero es una casa pequeña o sea que se sienta pequeña que las habitaciones se sientan pequeñas así de que probable Jenny siempre hace las cosas más extrañas pero bueno regresemos a casa ya les enseñé ya destruí ya hice cumbión aquí además la zona está bien bonita miren ahí está un río súper bonito y bueno vamos a ir cerca de la familia de Kiyoshi para que pues vengan a ver a sus nietos bueno a sus nietas y ya supongo volvamos al estudio ay está bien bonito hasta tiene una entrada ahí y todo ah ah por Dios no hombre si está está más bonita está más bonita esta colonia que es donde vivimos súper más bonita pero eso será dentro del siguiente episodio verdad porque pues necesito planearlo bien Kiyoshi tiene que planearlo bien también y necesitan dormir vámonos y bueno pues esta señora está dormida o está llorando no está dormida pero necesito cambiarla creo que la voy a bajar porque sí sí creo que va a estar para mientras aquí en medio porque ahí arriba no ahí arriba no duermen tus papás pequeña así que vas a dormir aquí mientras mientras buscamos un lugar realmente en donde dejarte bueno nos tendremos tendríamos que mudar que hace la comida mala vi comida mala aquí vi que estaba sacando humito verde pero no estoy segura ok ya está triste permítame o sea a ver Tomoyo eres Tomoyo eres Tomoyo eres Tomoyo eres Tomoyo es que dice que Tomoyo está triste dar de comer de pecho supongo es Tomoyo ok ok sí es Tomoyo es que no entiendo no entiendo qué pasa encender en esta habitación no entiendo ok dale de comer hay que cambiarle hacer gorgoritos a hablar a cunar y cambiar el pañal supongo y este después la hacemos crecer así de golpe porque ya saben que las fórmulas de hoy en día no olviden se trae un montón de cosas que hace que los niños crezcan súper rápido pero bueno de momento solo estoy esperando a que Kiyoshi aumente su nivel acá pero realmente no va a aumentar nada o sea preparar informes ok no lo hemos preparado los semi informes es que te vas al carioque y yo no sé a qué vas y tú porque anda coqueta vamos a acostar a este niño porque creo que tiene no tiene hambre uy 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 ve acá vamos a darle una comida a mamá pídele mamá mamá tengo hambre y también Mayora quiere algo no sé ve acá dale cariñito háblale quítale el collar ya porque pobrecita de andar toda incómoda mascota atuendos cámbiase cámbiale el atuendo vamos a cambiar atuendo a normal ok ahí está quería cereal no niño pícaro azúcar quería él romántica anda romántica bueno pues románticamente te vienes a dar una siesta ay dios mío como entra el sol a echarse una siesta uy miren alguien va ahí vestido quien mori qué estilo qué estilo el de este sim por dios mírenlo con ese bigote ha de ser el salvador dalí japonés o algo así asiático está bien guapo ay lástima que me fijé en kiyoshi clement no gracias así lástima ya tienen un hijo y todo dios lástima no sé qué ondas con esto con la miniatura me habrán dado la niña equivocada o sea no tengo problema pero estoy con eso de que quizás me dieron a la chica equivocada ok ven acá vamos a aprender a acariciarla y vamos a enseñarle cosas a la pequeña mayora bueno no tan pequeña porque está bien grandota a ver vamos a enseñarle a sentarse verdad y este niño ya terminó de comer ok uy artículo para revista la revista productividad corporativa ha pedido a kiyoshi que escriba el artículo para poder publicar en su blog la próxima semana es buena oportunidad para ganar algo de notoriedad entre los persucufans ese casi no puedo leer bien del mundo empresarial pero sus colegas de profesión podrían malinterpretarlo ok suena desafiante oh no kiyoshi ha bajado de categoría en el trabajo ahora vuelve a ser nuevo empleado oh no oh no me bajaron el nivel uno ok ya le aprendió ya enseñarle 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 jenny como estás tú que tú que tienes entrenamiento estresante estresada se siente la pobrecilla vamos a limpiar y vamos a agarrar a tu sobrino y tienes hambre y así que bueno como cambié mi cocina ya me da menos miedo que antes antes y tilapia empanada no quiero unos dumplings son tan ricos tengo ratos de no comer dumplings casi que años de no comer dumplings puedes bajarlo que puedes hacer con eso verlo nada más ok bueno ya tengo paranormal este fenómenos paranormales en los sims 4 entonces realmente no sé si va a afectar esa serie también espero yo que no porque básicamente uno tiene que ponerle que la casa está embrujada o encantada o algo para que pues pasen cosas pero no sé espero yo que no en esta pasan sismos porque no estaríamos en el cinturón este de fuego sino nada olvidenlo los sismos están porque pues es un placer culposo para que no se me olviden los sismos verdad déjalo aquí niños qué pasa qué pasa oh dios no me va a dejar cambiar el pañal sucio deja a bebecita ahí sí 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 vente a echar una siesta échate una ay uy sims infante escrito no no es más que infante indefensos sus cuidadores y los demás sims de la unidad doméstica tendrán que ayudarlo ok ser ser metido niño dónde es de rebelde no entiendo qué pasa será algo sí jenny se da de ver reseteado de que le agarro feo aquí yo he llegado a la conclusión que son las plataformas he llegado a esa conclusión porque nunca he tenido problemas con los sims 4 hasta que introdujeron las plataformas verdad meser y luego nos vamos a servir la cena vamos a hacer unos qué podemos hacer no como de esta vamos a hacer un individual vamos a hacer un sukiyaki ya que siempre nunca ocupo tanto esto como yo quisiera porque siempre tienen sobras de comida y las sobras no se pueden guardar de aquí entonces casi no lo ocupan y no me gusta ocúpenlo ocúpenlo les digo mayor mayorita estás bien qué haces qué qué hace estás comiendo mayor a tu comida está allá ok bueno pues hay los vidrios sí no sé no sé más que yo estoy haciendo frijoles así que o frijoles como les digan alubias y no sé siento que huele esto a frijoles aunque ha de oler como a pescado o algo así quizás a sopa no entendí qué estaba haciendo la perrita pero bueno el día de ahora ha sido bastante tranquilo la verdad no fuimos voy a tratar de comprar la casa que les comento para que podamos vivir un poco más tranquilos con más espacio y así los niños no tengan que compartir habitación porque pues son primos y pues son niño y niña entonces no me importa yo los voy a poner separados y nada más nos vemos en un siguiente video adiós chau